Ciencia es lo que es, ética es lo que queremos que sea. Ya hemos definido ciencia como una forma de pensamiento y un cuerpo de conocimiento que sirve al público para promover y generar pensamiento crítico, escéptico, objetivo y sistemático, para erradicar y reemplazar mitos, dogmas, sentimientos y supersticiones por una teoría basada en hechos verificables. Aquí vamos a definir ética como la ciencia o disciplina de estudio derivada de la filosofía relacionada con el comportamiento y al grupo de métodos, procedimientos, paradigmas o perspectivas que ayudan a escoger entre comportamientos. Se basa en la premisa de que todo individuo debe entregar cuentas en todo acto, por lo que debe haber responsabilidad sobre ellos. Es analizar y ponderar valores biológicos y sociales que sustentan un comportamiento. Por eso decimos que ciencia es lo que es, lo que la naturaleza hace y ética lo que queremos que sea. Por ejemplo, en la naturaleza hay numerosas muestras de sumisión de las hembras a los machos. Es lo que es, es ciencia. En la convivencia humana se intenta igualdad entre géneros. Es lo que queremos sea, ética. Así, soluciones a problemas éticos que deriven del progreso de la ciencia o de nuevas realidades, como la búsqueda de igualdad de género, no pueden ser impuestos por dogma o por ley. Es la sociedad la que debe aceptar y adoptar la solución. El humano, gracias a su muy desarrollada cultura, ya no depende, para sobrevivir, de adaptaciones adquiridas por selección natural. Ya ha creado un medio ambiente. Ahora depende de hacer lo necesario para que ese ambiente sea el adecuado, incluyendo la igualdad de derechos de todos. Hace no mucho se cuestionaba en el Vaticano si los indígenas recién conquistados en América, África y Australia tenían alma para justificar el esclavismo. Y no fue hasta recientemente que se aceptó que todas las razas de hombres formaban una especie. Ahora, un reto es la igualdad de género. Y la igualdad no quiere decir que seamos iguales hombres y mujeres. No lo somos. En lo que debemos ser iguales es en merecer los mismos derechos y oportunidades. La población está formada por una proporción muy cercana a 50% hombres y 50% mujeres. En una sociedad desigual, todos perdemos. Sociedades sin igualdad de oportunidades son sociedades menos desarrolladas. Cuando una mujer depende económicamente, intelectualmente y socialmente de un hombre, sea padre, hermano, pareja, hijo, se pierde en ella el potencial inherente de todo humano. Por eso hay que erradicar la dependencia, para dar igualdad de oportunidades a las mujeres para que desarrollen su potencial y contribuyan en todos los ámbitos al bienestar de la comunidad. La personalidad de los humanos tiene dos componentes, temperamento y carácter. Se nace con el temperamento. El carácter lo forma la educación. Con educación incluso se puede controlar el temperamento. Por otro lado, un hombre que usa su fuerza y condición para abusar de una mujer es cobarde. Es peor aún si la violencia es sexual en cualquiera de sus formas. No tiene ningún mérito, pues tiene la fuerza y la condición. Lo contrario tiene mérito. El respeto, la tolerancia, la fraternidad. Eso es lo que nos enseña la ética. Qué queremos sea y cómo lograrlo. ¡Suscríbete al canal!